ahi esta la falta del bloqueador no si pinche Lalo ya se la sabe cabrón calmado la disfotermado si, yo creo que si vamos a ver como nos va que chulada cabrón que chul bloqueador me respingó la cabrona ahi va suavecita la huella aqui era el regajo dem? ahi ahi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.